Saben mis ancestros que me voy Oyen mi silencio donde estoy Tras de la puerta que se cierra soplan tierras de opresión Por eso saben mis ancestros que me voy Oigo las monedas titiñar y a los mercaderes celebrar Saqué mis huesos de la hoguera y a mi suerte de este azar Siete tambores en la noche de alta mar Va mi voz a cantar la canción de la libertad Sangra la madera del tambor Bajo el latigazo del señor Pero me trajo el gramillero su galera y su bastón Para que siempre me acompañe en mi longón Saben mis ancestros que me voy Borrarán mis huellas bajo el sol Abriendo el viento del camino antes que el blanco en su ambición Le ponga precio a mi cabeza y corazón Va mi voz a cantar la canción de la libertad De la libertad De la libertad A cantar la canción de la libertad De la libertad De la libertad De la libertad Va mi voz a cantar la canción de la libertad De la libertad De la libertad De la libertad A cantar la canción de la libertad De la libertad De la libertad De la libertad Gracias por ver el video.